¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar con Jules, que es la siguiente En dificultad normal No, no me siento preparado para Painful todavía A mí me encantó, espero que os guste Espero que este juego os guste ¡Ah, que empiezo con la escopeta! Pero hago poco daño ¡Eh! Dispara rápido Lo único malo es que tiene muy poquito alcance Pero bueno, dispara bastante ¡Eh! Está guaparda Esto era comprar Ah, no, esto era un objeto Bueno, dos Por un desafío ¡Cuatro de vida tengo! Tengo muy poquita vida Con Jules Estas son como las salas de desafío del Isaac Pero a contrarreloj ¡Coño! Vale Con Powder Esto es Píldora En pólvora Incrementa el tamaño de las explosiones Vale Mayor probabilidad de los enemigos de soltar dinero Más probabilidad de que suelten pasta A ver, no está mal ¿No? Fuera ¡Apártate, pelotudo! Sigo sin entender ¿Por qué sale el gigantón? Quizás sea una mecánica Contrarreloj Slime Incrementa la velocidad de disparo ¿No? Y todos los disparos Rebotan Vale Supongo que disparo más rápido ¿No? No lo parece Déjame decirte Vale A priori veo un problema en Jules Y es que tienes que ir a melee Prácticamente O sea Tienes que ir a melee Con este personaje No melee melee Pero tienes que ir muy cerca Y te expones Porque la escapieta Tiene muy poco rango Y además Tienes muy poca vida Tú El otro personaje Tiene 10 de vida Y se nota, ¿eh? Esos 10 de vida Vamos que se notan Vale, espera ¡Ey! La brujita La brujita La brujita Vamos a primero Pillar un arma ¿Qué es esto? Poco stick ¿Qué cojones es esto? ¿Qué? Eyedrops Incrementa tu puntería Hardworm Los corazones sueltan Aparece más a menudo ¿El cupón? 20% de descuento En todas las tiendas Esto es una apuesta De futuro Vale, este cristal No sé qué es el cristal Chicos No lo voy a romper Porque en la episodio anterior Creo que lo rompí Y me salió el demente ese A ver Es muy complicado de dar, ¿eh? ¿Cómo he cambiado de arma? Ah, vale Tío Es muy difícil esquivar eso Me muero, ¿eh? ¿Por qué el mapa se ve tan mal? ¡Ay, la doctora! No tengo dinero para nada Tío Bueno, a ver si matando al boss Coño Ultra Cloth A ver, pegó bien, ¿no? Sí, hay un montón de dinero, ¿eh? Corazones Fantástico ¿Ha desaparecido el dinero? Ha desaparecido el dinero, ¿no? Claro, como no lo cogí Qué rabia Eh... Fuerza La agilidad Mi velocidad de movimiento Y saltar más alto Nada, fuerza Vale No sé cuán lejos voy a llegar Con Jules, ¿eh? No me convence De todo el gameplay De ese personaje Me parece súper risky El tener que ir a melee Para disparar con la escopeta esta, tío Bueno, por lo que vi en YouTube ¿Vale? Antes de ponerme a grabar este episodio Me metí un momentito en YouTube Hay habitaciones secretas Hay pisos secretos Hay finales secretos Voces secretos Hay... O sea, el juego tiene profundidad, ¿eh? El juego tiene su chichilla, chicos Vale No hay nada aquí Corazón En el anterior No me ha salido el psicópata ¿Qué pasó? Había una limaña ahí No la vi Peanut Butter Bunny Incrementa tu vida máxima Vale Esto me interesa mucho, amigos Hasta el final Holy Aura Eh, Holy Aura Esto es como el anillo de papá En el Isaac, ¿no? El círculo de protección blanco Mapa Voy a llevar esto ¿Cuánto me ha dado? Uno de vida máxima Bueno Está bien Autogrenade Launcher Voy a llevar esto Porque me gusta mucho más que... Que el martillo pilón ese Raro ¿Cuánto daño hace? Hace bastante, ¿eh? 29 Vale, estupendo La llave del boss Me parece raro Que no se puedan romper Las cajas, ¿sabes? Me gustaría Aumentarme el daño Me gustaría mucho Aumentarme el daño Porque la escopeta no está mal Fíjate todo lo que pegas Te expones A melee Pero... Que flipas, ¿eh? Vale Me puse a saltar aquí Y no puede saltar Esta habitación no puede saltar, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, la vendedora de armas, ¿no? No quiero nada Desafío No sé qué es esto, ¿eh? Voy a guardar la... Voy a guardar la... Y voy a guardar la... I'm going to need the launcher Bien, corazoncito, por favor ¿Esto qué es? Haces más daño cuando tienes menos de 100 de dinero Joder, en la runa anterior cogí uno que hacías más Cuando tenías por encima de 700 Ahora este haces... ¡No, viene el boss! O sea que sí que es una mecánica contra reloj, ¿no? Joder Destruir un arma con full ammo, raise your max HP O sea, destruir un arma que tenga mucha munición O sea, que tenga toda la munición Aumenta mi vida máxima O me cura o algo de eso Lo que pasa es que no entiendo cómo puedo romper armas ¿Cómo se hace eso? Tío, estos son muy complicados de dodgear, ¿eh? Me cuesta un montón dodgear a estos tíos Joder, Venomoth Quiero matar al cultista, tío Pero es súper difícil Porque a distancia puedes apuntar mejor Pero a melee te la juegas Otro cristal verde No sé qué es el cristal verde, yo lo prometo Y otro más aquí No sé qué es, pero no voy a romper ninguno ¡Eh! Una bocilla Vale, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a comprar daño Como un puto psicópata ¿Eh? ¿Ya no sale el demonio? Ah, ahí viene ¿Podré comprar en la brujilla? Si que este señor me moleste Vale, sí Voy a comprar el Holy Aura No me da para la ambrosía, ¿no? No me da para la ambrosía por muy poco Vale Tengo miedo, eh Ah, vale El bicho este Que este iba como por fases, ¿vale? ¡Hostia! ¡Qué difícil es para! ¡Qué difícil es este boss Con este personaje! Vale Me ha parecido difícil, ¿eh? Con este personaje Vale, un momento Antes de que venga el bicho ¿Qué era el otro objeto que quería comprar? ¿El mapa? No ¿El mapa no está...? No, el mapa no me interesa Me voy Aquí no hay para subirme la fuerza y eso Voy a ahorrar para el siguiente piso Están las manos frías, ¿eh? Todavía Upper story May the Lord smile And the devil has mercy Tu, 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 tu Vale Esto hay que baitearle Así Me falta daño, ¿eh? ¿Cómo puedo ver las salas secretas Sin tener el objeto De ver las salas secretas? Uf, casi me vuelvo a caer encima Duda seria, ¿eh? No estoy bromeando ¿Qué tienes, nena? Oh, esto es muy bueno, ¿no? Dice Los proyectiles viajan más deprisa Y sueltan sangre cuando impactan Esto está muy bien Porque además es un arma que dispara tantos proyectiles Yo creo que está de puta madre Revenge La venganza se sirve fría ¿Pero cómo la puedo destruir? Dice Las armas liberan una gran explosión Cuando se destruyen O cuando se quedan sin munición Evil Bane Previene que el Previene chunks From showing up on each floor For an additional minute Ah, el chunk Es el que me persigue, ¿no? Dice Previene que el chunk aparezca En cada piso Por un minuto adicional A ver, settings Controles Gamepad Vale Revent controls Es que quiero ver los controles, tío Joder Quiero ver qué es lo de Lo del arma ¿Sabes cómo la puedo destruir? A ver si hay alguna forma Que no sé ¡Eh! Me lo decía el corazón No sé qué es este objeto Creo que no lo voy a hacer a tiempo, ¿eh? O sí ¡Pero hermano! ¡Tío! ¡Qué injusto, tío! Dice Baja tu vida a la mitad Pero Pero te mueves muy rápido No Vale, necesito la ambrosía, ¿eh? Necesito la ambrosía ¡Qué rabia! Acabo de perder mucha pasta Por esa habitación de mierda Injustísima esa habitación, ¿eh? ¡Que se... ¡Ah! ¡Coño! ¡Coño! Por un momento pensé que era algún NPC raro ¡Qué miedo de bicho, coño! Vale, vámonos ¡Eh! ¡Hago 11 de daño, ¿no? ¡Hago más daño! ¿Cuánto he ganado daño? Ah, por el dinero Está por debajo de 100, claro ¡Loco! ¡Loco! Lo que ha aguantado ¡Tío! ¡No puedes estos bichos! ¡Qué duros! Son muy difíciles Estoy buscando corazones, ¿eh? Va a aparecer el chung Vale ¿No me da para la vida? ¡13! ¡Cojonudo! Otro cristal de estos Es que no sé qué hace el cristal, gente Como que te devuelve el principio del piso Pero no sé con qué razón Mierda, y lo roto Y lo rompo Pero es que no sé para qué me devuelve al principio O sea, ¿cuál es la razón de que me devuelvas al principio? Esto es un arma, ¿vale? ¡Cuak! Probarlo ¿Cuánto daño hará esto? ¿16 puso? Corazón, maravilloso Otro corazón, muchas gracias Marshmallow Incrementa tu velocidad de movimiento ¡Tío! ¡Qué asco de bichos! Van muy deprisa Vale, estoy cura a tope Tengo para subirme otro punto ¿De fuerza? ¿O me cobrará más caro? Más caro Vale, un punto de vida Está bien, un punto de vida, ¿no? Y encima gano Gano el bus de daño Gano el bus de daño Por tener menos de 100 de vida De dinero ¿Qué voz es este? Ah, otra vez tú Bastante fácil este boss, ¿no? Bastante ridículo este boss Uh, me da por un punto más Un punto más de fuerza, ¿eh? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Vale Vale, parece que si entras Eh, me quedo todo el dinero Si entras en una sala especial El Chunks desaparece Y como que se reinicia su Temporizador, ¿sabes? Attic Sanctum A suerte lavarte los dientes Brushes, lavarte los dientes, ¿no? Dos veces al día Este es el final, ¿no? ¿No puedo romper esto? No Nice Weapons spawn with more ammo Vale Más munición, o sea, ¿qué? El pato este me recuerda mucho A Enter the Gungeon La verdad ¿Qué es eso? Coño Ese bicho parece sacado de Doom No le doy ahí Mira, otro que está, el verde Joder, qué pesado Tío, es que qué pesado Qué horror de enemigo Vale, qué Vale, pesadito de los cojones Ay, por favor Tiro abajo y tiro arriba, ¿no? Tiro, tú, 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 tú Un mini chung Cómo me ha dado No esperaba que me diera saltando, tío Qué Rendirse Qué rabia Es que es muy difícil a Jules O sea, el Jeff está bien porque ataca a distancia Pero Jules se la estar a melee y tener menos vida Joder Vale, queda Fiji Lidia Y Mumba Pero esto lo dejamos para otro episodio, ¿vale? Sé que es cortito Pero oye, soy malo, tío Estoy aprendiendo Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos Chaito 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 Gracias por ver el video.